¿Eres desarrollador o desarrolladora web? Pues hay una cosa que no estás haciendo y puede hacer que todo tu proyecto fracase. Y esa cosa es esto. Programadores, programadoras, mi nombre es Kiko Palomares. Hay un error en el que todos los desarrolladores web hemos caído alguna vez. Y posiblemente muchos seguimos cayendo. Y si no tienes en cuenta esto, todo tu proyecto web puede irse al traste. Todo lo que has programado puede que no sirva absolutamente de nada. Y es que si no haces esto, tu proyecto web está condenado al fracaso. Pero no te preocupes, porque estoy seguro que ahora que estás viendo este vídeo ya no te va a volver a pasar. Y si no quieres caer en este ni en ningún otro error, te recomiendo que te suscribas al canal donde te traigo el mejor contenido para hacer de ti el mejor programador o programadora. Ah, y activa la campanita de notificaciones. Y es que el error en el que todos los desarrolladores web hemos caído alguna vez es este. ¿No testear tu web en todos los navegadores? Todos. Y cuando digo todos, sí, también estoy incluyendo a Internet Explorer. Y es que muchos de nuestros clientes viven en el paleolítico de la informática y utilizan navegadores como Internet Explorer. Y tú puedes tener la web más maravillosa del mundo. Pero si no funciona en el navegador del cliente, da igual lo maravillosa que sea. No funciona. Es por eso que es muy importante que probemos nuestros proyectos web en todos los navegadores posibles. Yo mismo he cometido este error. Recuerdo el día en que descubrí el formato de imagen WebP. Para aquel que no sepa qué es, el formato WebP es un formato que mantiene la misma calidad de un JPG o un PNG reduciendo su tamaño muchísimo, hasta un 25 o 35%. Era increíble el WebP, así que decidí cambiar todas las imágenes de la web del trabajo a ese nuevo formato. Las imágenes se reducían en tamaño muchísimo, era increíble. La página web cargaba rapidísimo. Pero al día siguiente, llamó a la primera clienta diciendo que no veía las imágenes de la web. Y yo pensaba, ¿cómo que no las ve? Si yo las estoy viendo ahora mismo, están ahí, se ven perfectamente. Entonces, en ese momento me hizo clic algo en la cabeza. Y me acordé de que el día anterior había cambiado todas las imágenes de la web. Tenía que estar relacionado con eso. Así que pregunté qué navegador utilizaba. ¿Lo adivinas? No. No es el que piensas. Era Firefox. Así que probé la web en Firefox y efectivamente no se veía ninguna imagen. ¿Por qué Firefox? ¿Por qué? De Internet Explorer me lo podía haber esperado. Pero de ti. Así que tuve que volver a poner todas las imágenes originales y olvidarme del formato WebP hasta hoy. Aunque parece que Firefox a partir de la versión 65 va a incorporar el soporte para este. Pues ya no lo quiero. Es broma, Firefox. Sí que lo quiero. Así que no os olvidéis de probar y testear vuestras aplicaciones web en todos los navegadores posibles, que es muy importante. Quiero que en los comentarios me digas qué navegador utilizas para probar tus webs y si te ha pasado algo parecido a lo que me pasó a mí. Programador, programadora. Nos vemos en el próximo vídeo.